Mujeres policías en el país siguen siendo relegadas dentro de las corporaciones de seguridad pública, a o menos de exento ante esta situación que afecta a mujeres que se dedican a este oficio. De manera anónima, mujeres policías en el municipio denunciaron que siguen siendo víctimas de discriminación por el solo hecho de ser mujer, siguen siendo limitadas en su desempeño y no hay programas ni políticas públicas que vengan a mejorar su desarrollo y preparación profesional. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, las mujeres componen el 20% de la policía en México. Además, de acuerdo a la misma encuesta, el 35.6% de los elementos de la policía fue víctima de algún delito o conducta antisocial en el desempeño de sus funciones. Gracias por ver el video.